Acepta Señor este pan y este vino Son la ofrenda de nuestro corazón Acepta Señor este pan y este vino Son la ofrenda de nuestro corazón Nuestros sueños y nuestras esperanzas Nuestros dolores y nuestras alegrías Todo lo ponemos en este cáliz Son una ofrenda para ti Acepta Señor este pan y este vino Son la ofrenda de nuestro corazón Así como cambiarás este pan Así como cambiarás este vino Cambia también nuestras vidas Hazlas agradables a ti Acepta Señor este pan y este vino Son la ofrenda de nuestro corazón En tus manos y en tu corazón Queremos estar siempre Señor Somos el pueblo que redimiste Somos tu herencia Señor Acepta Señor este pan y este vino Son la ofrenda de nuestro corazón Acepta Señor este pan y este vino Son la ofrenda de nuestro corazón Son la ofrenda de nuestro corazón Amén.